Muy buenas tardes. En primer lugar, gracias a la asistencia de los medios de comunicación que nos acompañan en esta tarde soleada del día de hoy. Querido alcalde, querido Pedro, muchas gracias por tu hospitalidad, por tu invitación para que pudiera acercarme. Ha sido, la verdad es que, más tarde de lo que hubiéramos deseado todos, pero bien está lo que bien acaba. Y aquí estamos, yo creo que en un día muy importante. Querido presidente de la Diputación, querido Carlos, gracias también por tu hospitalidad cada vez que vengo a la provincia de Ávila. Si me sigues tratando así de bien, tendré que venir más a menudo y ya casi es prácticamente imposible. Un saludo muy cordial también, alcaldes, miembros de la Corporación Municipal de Cebreros, querido delegado territorial, gracias por tu presencia, por tu trabajo permanente en representación de la Junta en esta provincia. Gracias, director de Administración Local, también querido Héctor Abulense de PRO. Y, por supuesto, un saludo muy cordial a las personas responsables también de la gestión de ese Museo Adolfo Suárez de la Transición. Bien, yo creo que hoy estamos poniendo en valor lo que significa recuperar la memoria de una de las personas más ilustres a nivel de todo el territorio nacional. Nos estamos refiriendo a la emblemática figura de Adolfo Suárez, de la cual todos los abulenses, estoy convencido, pero también todos los castellanos y leoneses y todos los españoles nos sentimos muy orgullosos. Y lo hacemos en la tarde previa a un día como va a ser mañana, 23 de febrero, donde se conmemorarán el 40 aniversario de aquel fallido intento de golpe de Estado. Y la figura de Adolfo Suárez en ese momento fue muy simbólica. Decía el alcalde, querido Pedro, que habías tenido posibilidad de entrar en política con él. Algunos éramos niños prácticamente cuando aquel desgraciado episodio ocurrió en la historia de nuestro país. Y hay una imagen que yo por lo menos tengo grabada en la retina, que es ante el miedo, ante la angustia, ante el terror, la tranquilidad con la que Adolfo Suárez se mantuvo durante el golpe de Estado en su escaño sabedor de la responsabilidad que tenía sobre sus espaldas. Eso no era solamente un gesto, era una forma de entender la política, era una forma de entender la responsabilidad al frente de las instituciones y era una forma de cómo había que hacer las cosas. Yo creo que todos hemos podido aprender muchísimo de su legado. Por eso era fundamental que se hiciera una apuesta coordinada para recuperar la memoria de esta casa en la que tuvo la posibilidad de nacer, criarse. Y yo creo que es un buen símbolo de cómo las instituciones, trabajando de modo coordinado, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León, somos capaces de poner en valor una figura tan emblemática como la de Adolfo Suárez. También quiero recordar que esta misma semana se cumplirá el día 25, el 38 aniversario desde que Castilla y León aprobó su Estatuto de Autonomía. Una figura jurídica que nos ha permitido casi 40 años de avance de una comunidad autónoma que ha multiplicado la capacidad de prestar servicios a los castellanos y leoneses y donde la vocación de su máximo representante a nivel de gobierno autonómico, como es la Junta de Castilla y León, es la de estar siempre cerca del territorio, cerca de los 2.248 municipios que conforman Castilla y León y los 248 que conforman la provincia de Ávila. Por eso yo creo que también es bueno que hoy, que esta semana, que además concentra esas dos efemérides, seamos capaces de poner en valor una inversión como la que ha hecho la Junta aquí, que son 300.000 euros que han permitido recuperar un espacio que podrá en un futuro, esperemos que no muy lejano, ponerse a disposición y que de modo además coordinado con ese Museo Adolfo Suárez de la Transición ofrecer un recurso que además genere un atractivo adicional para cebreros. Estoy convencido de que así como muchas otras iniciativas estás impulsando con mucho éxito, querido alcalde, esto va a ser un aliciente más para que la gente pueda acercarse a conocer esta magnífica y bella localidad, que yo no había tenido la posibilidad de conocer todavía y que ya estoy convencido que esta no va a ser la última, sino que habrá muchas más visitas. Por mi parte nada más. Yo creo que la figura de Adolfo Suárez nos ha enseñado unas cuantas cosas y además en los tiempos que corren hoy en día hay que tenerlas muy en cuenta. Frente a la crispación, concordia. Frente a los populismos, diálogo. Yo creo que todos tenemos que ser capaces de cómo estamos trabajando en este proyecto. Querido alcalde, querido presidente de la Diputación, somos capaces de demostrar que independientemente de las siglas que representemos o defendamos, los valores son lo primero, el trabajar por los vecinos es lo primero y el trabajo coordinado de las instituciones ha de seguir adelante y ha de ser la guía que nos lleve siempre por el mejor objetivo para nuestros vecinos. Como decía, espero que el impulso que se le dé a estas instalaciones permita ponerlo en valor a la mayor celeridad posible y estoy plenamente convencido y podría comprometer la presencia del presidente de la Junta cuando seamos capaces de poner en marcha esta instalación para darle el realce que se merece una iniciativa de esta naturaleza. Muchas gracias, alcalde, de nuevo por tu hospitalidad. Vamos a disfrutar de la visita a las instalaciones. Querido Carlos, también muchas gracias y a todas las personas que nos acompañáis en la tarde de hoy.